Sí, tenemos partiditas, que eso es lo que nos importa ahora mismo Raven y Leo Ay, se han cambiado de sitio ahora, mi catchings La sabana vuelve La sabana vuelve, joderosa La sabana vampírica, que va demorao Ah, porque se ha demorao ya vampírico Sí, o bueno, Halloween Ah, bueno, claro, es de Halloween, claro Puedes decir lo que quieras Patata, ¿no? Es de gratis, totalmente Mira, con este se siente más cómodo Qué cosas, eh, con el Leo Claro, qué cosas Vaya, lo mismo el Johnny, ¿no? Claro, con el Johnny, no Muy buena, a ver Bajo, le tira la canica Uff, en tus dientes Uh, por Dios, ese como ha ganado, ¿qué iba a hacer? No sé Sí, burraete Que ha hecho avance y como ha ganado Eso es que se la bufa Pan, pan, pan ¿Quieres ganarme? Mira a tal Leo Hostia, qué bien ¿Cómo te deja de positivo ese Robo? Sí Buena defensa A ver, vale, chico Y se come, oh Como se nota que soy Leo Pan, liar Vamos No, para coñas Vale, pan, ninja Bueno, a ver Oh Pasito para este, pasito para allá Que ha hecho el rival ahí Vamos para allá Un pasito para temaría Y paramos No se va a chayar No se va a chayar Ah, es verdad Hostia, estos gilipollas Ya ni más Bueno, si no importa No importa Bueno, sí, sí Un pasito para adelante Un pasito para atrás Entonces, ¿cuál sería? Entonces, te referías a chayar, ¿no? Eh, yo qué sé Uy, Santina confirma Un poco loco todo, ¿eh? Es como el Leo yéndose para atrás Y el abu yendo como Vamos, como un jabalí Eso es Ahí No, no, no ¿Qué estás haciendo de ver? No, tío Ha dicho, agárrame si puede Agarra esta Pues a mí me agarran A mí me agarran un huevo Las patadas, ¿eh? O sea, a mí la patada Sí, sí, sí What the fuck Ay Entra Hacia abajo Está buscando el autocombo El autocombo Como los bobos Se le olvidó Que no estaba en modo stylish, ¿no? ¿Te imaginas todo esto en modo stylish? Sí, sí Y ahora vemos en la diagonal Una S, ¿sabes? Del slide list Para identificarlo Vamos a ver Peoncita Uh, otra patada, ¿eh? Pero ha sido counter, ¿eh? O sea, que intenta hacer algo Ha tocado, ha tocado ya algo Sí, a ver, ya ve Sí Algo que sí Claro Uy, se ha hecho cross el mismo Sin querer Pasito para adelante Pasito para atrás Que le esperaba Que le esperaba Tante reserva de algo Vale, ahí está Le he hecho go Sí Bien 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 Le tira la bolita Ahí no puedes tocar El vuelo del pájaro A veces A veces El mitaño Ahí lo tiene Cross Otro Cross Mira, mira Ha tocado ahí bien Ojo Bien Como de gana, ¿eh? El neutral Al pincho Uy, que injusto es eso Siempre que pilla así de lado Como se te corrige Oh, no la voy a dar El S Ay, ahí podía haber hecho Otra cosa Ojo, ¿eh? Como se mete al Leo Como se mete al Leo No Bien El combo del Ahí, tal No Porque ha bloqueado Hay que meter un bajo O hacer la O hacer el vuelo Están Se ha cubierto de pie Y eso Hubiese hecho lo del vuelo Y seguramente Se hubiese zampado Bastante Eso Bueno Pues se lo lleva De Iber Pues tenemos Un